Y que suene bonito Grupo Imperio Este es Hugo César Chiquilla Ando perdido en las copas Para olvidar mi dolor La pena que hoy me destroza Nomás no he podido apagar con licor Mi corta desgarra y me quema En lo más profundo de todo mi ser Ya me he tomado mil botellas Pero pensando en ella no paro de beber Y así mientras nos cierren las cantinas La voy a estar pasando por ahí Ya casi me acostumbro a que me digan Que en cualquier esquina pronto voy a morir Y que si condenado a su abandono Por la manera cruel que la perdí En una de esas copas yo me tomo El trago que le ponga un fin a mi existir Y así me la pasaré siempre Perdido en las copas Chiquitita Ando perdido en las copas Y no lo puedo evitar Al paso que van las copas Y el dolor que traigo no se va a curar Mi corta desgarra y me quema En lo más profundo de todo mi ser Ya me he tomado mil botellas Pero pensando en ella no paro de beber Y así mientras nos cierren las cantinas La voy a estar pasando por ahí Ya casi me acostumbro a que me digan Que en cualquier esquina pronto voy a morir Y que si condenado a su abandono Por la manera cruel que la perdí Y en una de esas copas yo me tomo El trago que le ponga un fin a mi existir